Hace rato que las tarifas de los combustibles estaban pisadas. Hace años que venimos pagando mal el combustible, así que poner la tarifa a una tarifa internacional me parece bien. Supongo que preocupante para el bolsillo de cada uno, pero normal, digamos. ¿Cómo se hace frente a esta situación? Y yo estoy acostumbrada, hago 200 kilómetros por día. ¿Cuántos kilómetros por día? 200, soy docente. Lo cual implica un gasto bastante grande. Importante, sí. Y el aumento también, pero bueno. ¿Suele cargar el tanque? ¿Cómo se maneja? Depende, hay veces que cargo el tanque por semana y hay veces que lo hago diario, depende del bolsillo de cómo esté la semana, fin de mes, principio de mes. ¿Y qué genera esta situación del aumento cada tan poco tiempo? Qué sé yo, incertidumbre por un lado, pero por otro lado también tenemos que pensar en cómo está la situación del país. Es lo que se espera, no podemos pensar en otra cosa. Económicamente el país no está bien y tenemos que acostumbrarnos que es así. Si vos te ponés a pensar lo que vale la nafta en el mundo, a precio de dólar acá sigue siendo barata. Esa es la realidad. ¿Se deja de hacer otras compras para poder solventar el gasto de la nafta o se trata de ir ajustando en todo? No, ajustás en todo, como todas las cosas. Comida, medicina, farmacia, ropa, viajas menos. Pensás si haces el viaje en colectivo o te conviene hacerlo en auto. Complicado, complicado, pero bueno, es como que uno, viste, yo creo que se va acostumbrando, que no sería lo más correcto, pero no nos queda otra, como que no tenemos otra chance. O sea, fíjate que ayer fue, ya se sabía de todo esto, ayer eran colas y colas. Y bueno, yo decidí venirme hoy tranquilo, sabiendo que tenía que cargar. Se habla de un 6% de aumento. ¿Cómo se hace para llevar la situación? No, peleándola, peleándola el día a día, ya hoy por hoy es el día a día. ¿Suelen venir seguido a cargar nafta? Sí, nosotros sí andamos mucho en la zona del centro, sí. ¿Se hace pesado? Sí, obvio, obvio, muy pesado. ¿Cuando vienen, por lo general, se llena el tanque o se opta por una cifra menor? No, yo hace 4 años que conduzco y llevo todo un registro de todo lo que cargo, etc. Hace un par de años llenar el tanque me costaba 6.000 o 4.000, ahora llenar el tanque son como 40. Pero vuelvo a decir lo mismo, ¿qué nos conviene? Tener una tarifa que es inexistente a nivel latinoamericano, inclusive, no importa, o sea, ni siquiera hablamos de una tarifa mundial, o sea, de mercado, a eso me refiero. ¿Se hace difícil venir a cargar nafta o no? Mira, este auto es un diésel, así que con un pie de princesa se consume poco. Yo, por lo general, hace años que vengo, o sea, solo cargo la mitad, o sea, siempre ando con la mitad del tanque lleno.